¿Me proporcionas tu nombre completo, por favor? Sí, médico, veterinario, subtecnista, Milton Daniel, Región Flores. ¿Cuál es tu cargo aquí en el rastro? Administrador del rastro. Eres administrador. Disculpa, ¿se incrementó el nivel de matanza en estos días anteriores? Era nada más lo que fue los días jueves y viernes, antes del 24, y antes del día último fue cuando se incrementó. ¿Cómo cuántos sacrificios hubo en bovinos? En bovinos matamos 62. ¿72 bovinos? 6, 2. 6, 2. ¿Y porcinos? Porcinos fueron como 18, 20. 18, 20. ¿De estos tipos de ganado no se detectó ningún animal contaminado con alguna enfermedad? Hasta el momento de estos que llevamos ahorita no ha habido ningún brote de enfermedad o alguna otra cosa. ¿Cuáles son las condiciones que guarda ahorita el actual centro de matanza? Las condiciones, si ustedes ven, ya están mejorando día con día. Y ahorita pues con lo que va a venir a donarnos el doctor, la pistola para darles un sacrificio mejor a los animales, más humanitario. Sí, pero en cuanto al centro realmente, las condiciones en que se encuentra para cumplir con este trabajo, sanitariamente, ¿cuáles son las condiciones? Sanitariamente, yo pienso que estamos en un 90%. Sí, para cuando se detecta algún caso de animal contaminado o que trae alguna enfermedad, ¿se cuenta con el ordo crematorio correspondiente? Ahorita estamos, lo que estamos haciendo, estamos rehabilitando un ornito que tenemos aquí atrás, ahorita ahí lo estamos utilizando para eso. De interesarle realmente la salud del público consumidor de carne a las autoridades de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, el rastro municipal del Mante, que funciona con una antigüedad de 62 años, hubiese sido clausurado hace tiempo. Está a la vista de todo, las condiciones de insalubridad en el sacrificio de ganado bovino y porcino. El trabajo de los matanceros se realiza bajo un obsoleto sistema, carente de todo tipo de reglas sanitarias. Predomina en el ambiente el fuerte olor a estiércol y la sangre. Residuos que a base de agua y escoba se trasladan hasta las rejillas del drenaje. Animales enfermos que son decomisados por las autoridades sanitarias, luego de ser sacrificados, su carne es botada en el tiradero de basura a cielo abierto. Carne que muchas personas de escasos recursos y con hambre recogen para consumirla, sin considerar los riesgos de salud que esto implica. Esto ocurre debido a que el rastro carece de un obligado horno crematorio. La tolerancia de las autoridades de la COEPRIS para permitir siga funcionando el rastro bajo estas deficientes condiciones sanitarias, expone la salud del público consumidor. Pero se trata de una situación que los matenses han soportado durante 62 años. Las ex governan las patronas de lazek